Por mi orgullo Te puse en el suelo que no se te olvide Y aquel pedestal donde tu estabas ya se derrumbó Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes allá te subí Pero supe bajarte hasta el suelo No más pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono No más este rey ¡Ay, ay, ay! El castigo que estás recibiendo te lo merecías No me pidas que yo te perdone Pues yo no soy Dios Mejor pídele a él que perdone todos tus errores El castigo que yo he recibido ha sido tu amor Pero supe bajarte al nivel que te has merecido Si por mi conociste las nubes allá te subí También supe bajarte hasta el suelo No más pa' que sepas No más pa' que sepas No cualquiera te tumba del trono No más este rey No más pa' que sepas Gracias.